¿Qué rollo gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de preguntas y respuestas de la máquina de Keymaster. Como lo vieron al final del video pasado, lo tuvimos que dividir en dos videos porque se estaba haciendo muy largo y pues no queríamos cansarlos con tantas preguntas y respuestas. Así que, pues no se llega más. Corre video con la segunda parte del preguntas y respuestas. Rokofra. Saludos Rokofra. Rokofra es un youtuber que hace videos de Pokémon Go y recientemente también ha hecho videos de Keymaster, de Stacker. Así que si le quieren echar un ojo, váyanse a su canal Rokofra. Lo que pregunta es, si está lista la fila intermedia y la fila cara, son las dos iguales de sencillas de conseguir. Es decir, ¿el agujero es igual de grande? Ok, hay varias Keymaster. Hay unas Keymaster que de hecho son las que utilizan por lo general en las máquinas de GC o de tenis, que si los agujeros están en lo más barato, más abiertas, en la línea en medio están un poquito más cerradas y en la línea de lo más caro están más angostas. Esa sí cambia la ranura, pero cambia en este sentido. En este sentido, de arriba y abajo siempre es el mismo. Y la verdad es que darle al centro de esas ranuras no es difícil. Lo difícil es atinarle de arriba y de abajo. Esas máquinas sí tienen ranuras distintas, pero las demás, las máquinas más comunes de Keymaster, al menos todas las que han visto en este canal, las ranuras son todas iguales, tanto de la parte más cara, de la parte mediana y de la parte más barata. Ok, esto que funciona para mí puede que no funcione para otras personas, pero al menos yo oprimo el botón y de donde creo que debe de entrar, por ejemplo, va subiendo y donde yo creo que ahí debe de entrar, tengo que esperarme un poquito más de tiempo con el botón presionado para que sea el momento indicado. Esto es personal, esto funciona para mí, puede que no funcione para ti o puede que las perspectivas sean distintas. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿cuál es el mejor punto en donde te debes de poner al menos para ver en perspectiva cuál es la altura en donde debes de soltar el botón? Para mí es de frente a la ranura, o sea, de frente a la ranura y nivelado a la ranura. Dejo el botón oprimido y va subiendo y en el momento en el que queda aquí de frente, como les dije en la parte anterior, debo de soltarlo una fracción de segundos más, o sea, que suba un poquito más y ahí lo suelto y por lo general ahí es donde gano o donde estoy más cerca de ganar. He visto gente que, por ejemplo, si van por el premio de abajo, se quedan paradas y lo hacen todo de que viendo hacia abajo. Yo creo que eso no funciona. También he visto gente que se asoma por los lados de Keymaster o de la ventanilla que tiene por un lado. Pero también creo que no funciona, al menos yo no he visto a nadie ganar de esa forma. Se me hace más difícil. Yo creo que lo más fácil es verlo directamente de frente a la ranura. Al menos es lo que a mí me funciona. Vicente Óscar Hernández Alvarado. ¡A su mecha! Saludos, Vicente Óscar Hernández Alvarado de La Rosa Ortiz Domínguez. Una pregunta. Tú que ya sabes cuántos segundos cuentas en cada línea. No, yo no cuento los segundos. Yo lo hago, como les dije en la pregunta pasada, de hecho, visualmente. Me quedo pegado, o sea, viendo a la altura de la ranura y en el momento en el que yo creo, lo suelto. Yo lo hago visual. Sí, he visto comentarios que la gente dice que para tal línea son tantos segundos, para tal línea son tantos segundos. No sé, la verdad, sinceramente, yo nunca lo he jugado de esa forma. Todo siempre lo he hecho visual. Dieio. Dieio. Pregunta. Porfa, explícame cómo se juega. Ok, este, pues yo creo que en el tutorial dijimos exactamente cómo se juega, incluso pusimos ahí la información. Pero, solamente para ti vamos a hacer una dramatización. Una crestomatía. Ahí va. Esta es la forma en la que se juega aquí, Mastra. Esta es la forma en la que se juega aquí, Mastra, porque se regresa. ¡Ey, qué pedo! Ya lo solté, lo solté, lo solté. Esta truqueada, esta truqueada, esta truqueada. Se subió más de la cuenta. No está lista. No está lista para dar planos. Espero que te haya gustado nuestra explicación de cómo se puede quemar. Siguiente pregunta. HugoFran01. Saludos, HugoFran01. ¿Qué ha sido lo más caro que te has ganado? Su corazón. No te crees. La cámara deportiva nos hemos ganado dos. Yo creo que eso es lo más caro que nos hemos ganado. Kari Yamato pregunta. Kari Yamato, ¿será caso? ¿Saben dónde hay de PS4, Xbox One y iPhone? Al menos aquí en Monterrey, aquí en mi ciudad, están esas máquinas en Paseo La Fe, Plaza La Fe, Sendero La Fe. En Sendero La Fe, aquí en Nuevo León. No sé dónde más haya. Así que, pues no contesté tu pregunta. Una disculpa. Kari Yamato. Jonathan Bello, 67. Un saludo para Jonathan Hermoso. En Sidumux, ¿dónde hay? En Sidumux, no sé dónde hay. Yo me imagino que el proveedor que las pone en los Cinepolis acá en Monterrey y en algunas otras ciudades las debe poner, yo creo, que también en los Cinepolis de Ciudad de México. Así que, otra pregunta no contestada. De Juanel, 123 Gamer, Almasara. Ok. Saludos. ¿Me pueden dar un consejo o truco para esta máquina? Creo que ya vimos bastantes, ¿no? Yo creo que el mejor consejo que puedes dar es no enviar donde más si no está lista. Sí. Pablo lo dijo. El mejor consejo que podemos dar para esta máquina, aparte de todo lo que ya hemos dicho, es no inviertes en esta máquina si no está lista para dar premio. Siguiente. Nicolás Sandoval pregunta. Ajá. ¿Se nota mucho cuando no está lista o tú sabes por experiencia? Sí es por experiencia, al menos en los primeros videos nos tardábamos bastante en detectar o en sentir que estaba subiendo de más la máquina, pero sí por experiencia ya la primera podemos sentir que no está lista. O sea, si es que no está lista. Siguiente. Dante L. Amigo, ¿cuánto llevas de dinero para jugar? ¿Cuánto llevo de dinero para jugar? Creo que no sé, o sea, sinceramente lo que tenga en ese momento. A veces tengo 30, a veces tengo 50. De hecho, una vez, la vez que me gané la cámara, la primera, solamente tenía esos 10 pesos. No me van a creer, pero se los juro. Entonces, no tengo una cifra exacta de dinero que nos llevamos para jugar. Va, siguiente. Titan Rocker pregunta, ¿ayuda en algo a estar arrodillado como tú lo haces? En la línea de abajo, yo creo que sí. Como les dije, ponerte a la altura de la ranura es la mejor opción, al menos para mí. Lauti Game pregunta, ¿una duda, funcionan todos los productos de Keymaster? Hasta ahorita los que hemos probado han funcionado todos. Brian Cordoba, ¿puede que una Keymaster dé dos premios seguidos? Sí, sí puede ser que una Keymaster dé dos premios seguidos. Para que dé dos premios seguidos, hay dos opciones. Una, que la máquina tenga tanto dinero como para entregar un premio y tenga el dinero suficiente para poder entregar otro premio. Y la segunda forma de que una máquina dé dos premios seguidos o más es, hay algunos proveedores en Estados Unidos que su máquina Keymaster, la parte de los premios más baratos la dejan a Skillbase, que es a base de habilidad, en donde no está truqueada esa línea de los premios más baratos. Esas son las dos formas en las que te puedes ganar dos premios seguidos en Keymaster. Muy bien, Mauri Negro, Ciego, una pregunta, si la máquina está lista, ¿está lista toda la fila o solo el premio que intentaste? Toda la línea, toda la línea está lista, toda la línea horizontal. Kevin Dariel, Ciego en PS4, ¿qué haces con los premios? Pues algunos los regalamos a ustedes, algunos los probamos y unos pocos más los hemos vendido. Siguiente. J.M. Styles, oye, ya es tiempo de que te saques algo grande, ¿no? Vale. Lowgy Axel Flores Resendis pregunta, jajajaja, ¿por qué siempre se te atoran los premios? Saludos desde Sildemux. De Sildemux. Saludos, hermano, hasta Ciudad de México, porque tenemos mala suerte, no sé. También las cajas que ponen a veces están muy grandes y se quedan atoradas. Las cámaras se atoran, ni siquiera se resbalan en el tubo y básicamente tenemos mala suerte. Buena suerte, pero mala suerte. ¿Ya acabamos? Nice. Y bueno, así se acaba este preguntas y respuestas que hicimos acerca de la máquina de Keymaster. Espero haber podido contestar todas las preguntas que tenían, o al menos las más frecuentes. Háganmelo saber aquí en los comentarios. De todos modos, aquí en la parte de abajo les vamos a dejar en la parte de descripción una liga en donde pueden ver nuestro tutorial de Keymaster. Al igual en este momento en la pantalla les debe aparecer nuestro tutorial de Keymaster. Y aquí les va a aparecer nuestro playlist en donde están todos los videos en donde hemos jugado Keymaster. Y si te gustó este video, por favor, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Sobres! ¡Sobres! ¡Sobres!